Continuamos leyendo el libro Joseph Beuys, escrito por Heiner Stackelhaus, una biografía en traducción de Jean Godocosta, en este caso publicada originalmente en el año 87, en su idioma original, y esta traducción del año 1990, publicada por Parsifal Ediciones, en Barcelona, España. Estamos leyendo la última parte de este libro, el cierre ya, este cierre que lleva por título Requiem, es una especie de monumento, decimos, es una especie de celebración sobre el final de esta biografía, tanto en torno a Joseph Beuys, a su figura, tanto como persona, como personaje, como artista, como un gran influenciador de toda la época y de todas las épocas en que vivió, y seguramente también, ¿no?, en esa celebración como el faro, la guía, que ya se suponía, que ya se sabía de algún modo, que ya se intuía, iba a ser los años venideros. Este último capítulo, que en realidad, bueno, como les contaba, no es específicamente un capítulo, es un cierre, es una especie de modo de terminar esta biografía, en la que vamos a ver que, bueno, todas las nociones más claras acerca de la función de esta biografía, de cuál es la idea, la noción, y sobre todo, bueno, cuál ha sido, junto, Stackelhaus con Beuys, la función de esta biografía en torno al armado, a la definición de Beuys, de Joseph Beuys, como artista, tanto en torno a lo que ha pasado, ¿no?, en su vida, a la verdad, a lo en verdad y a lo verdadero, como también a lo que dejaban como legado a partir de esto, ¿no? Un legado de Beuys que siempre fue muy difícil de poder, de alguna manera, describir en torno a las categorías tradicionales del arte, un legado que para ese momento era realmente muy difícil de escribir en torno a las categorías más recientes del arte, ¿no?, a las categorías más abiertas, incluso a las categorías que más estaban en boga o estaban de moda o estaban emergiendo, por ejemplo, desde la crítica de mercado, desde la crítica académica, desde la crítica institucional, etcétera, un Beuys muy difícil realmente de encasillar, muy difícil de ubicar en algún lugar dentro de lo conocido hasta ese momento, un obrar realmente complejo, con muchas aristas, muy mixado constantemente, muy mayapeado, ¿no?, mucho constantemente mezclado, hibridado, transversalizado, seguramente también interpenetrado constantemente, ¿no?, unas cosas con las otras. Bueno, un Beuys que a través de esta biografía quede en claro al menos una posibilidad, una de tantas, de poder definir algunas cuestiones y poder en ese sentido establecer a futuro lo que esta versión de Joseph Beuys nos dice que Beuys fue y que Beuys hizo. Este régimen entonces va a cerrar con todo esto, es el cierre de este libro, un cierre corto, un cierre emotivo, que da también forma a la relación entre Beuys y Stackelhaus de una manera muy sutil, muy entre líneas, pero que queda también en claro el honor, ¿no?, que significa este régimen hacia Beuys de parte de su biógrafo. Vamos entonces a leerlo, voy a tratar de no comentar mucho porque creo que ya todo está dicho, está en los capítulos anteriores, en los audios que corresponden a los capítulos anteriores, está todo dado ya como para que se pueda entender, para que se pueda comprender, para que uno pueda acercarse y pueda de muchas maneras, ¿no?, uno tener la posibilidad, una, tener la posibilidad de llegar a sentir, a poder percibir, a poder intuir lo que Beuys fue, lo que Beuys hizo, lo que Beuys razonablemente también podemos ubicar, ¿no?, podemos describir, podemos aprender, etc. Así que voy a leerlo sin interrupciones, voy a tratar de no interrumpir la lectura con ningún comentario, insisto, cualquier duda que vaya quedando está en los capítulos anteriores, este es el cierre, está ya por fuera del tratamiento biográfico, si bien, como decíamos en el capítulo anterior, tanto la vida como la muerte de Beuys fue parte de la misma manera de experiencia de la existencia en la tierra, de la existencia esa vez, ¿no?, de ese Beuys en ese tiempo, y la muerte en ese sentido, lo habíamos visto, lo habíamos dicho, entra en el juego de la acción, en el juego de la performance, en el juego del estar, ¿no?, de alguna manera aportando en lo que es el arte, en lo que es la vida en general, y la muerte de Beuys fue realmente algo que aportó mucho, y que fue parte, ¿no?, de ese último juego del Beuys ya maduro, ya absolutamente asentado, absolutamente seguro, que sabía, ¿no?, de este juego de lo autorreferencial, que había empezado a suceder en torno al arte, y que él había, de alguna manera, junto con Warhol, seguramente inaugurado en el final de la postmodernidad, y que, bueno, que con esta muerte, ¿no?, esta muerte que muchos biógrafos a veces han dicho, ¿no?, que es una muerte casi en vivo, es una muerte casi, vaya, ¿no?, ahí un poco la tensión, ¿no?, de decir que es una muerte en vivo, es una muerte casi paradigmática de cierta estructura, ¿no?, de la exposición del reality show, es una muerte que, bueno, Beuys busca otra vez aportar al arte desde un lugar de acción, desde un lugar híbrido de eso que entendemos como arte de acción, o de un lugar incluso paradójico de eso que entendemos como arte de acción, porque, bueno, nos estamos refiriendo al final de la acción, ¿no?, a la muerte, a la muerte como acción de final de acción, ¿no? Vamos entonces a leer esto, aquí nos va a quedar mucho más claro también todo este cierre, y con esto ya damos por terminada entonces la lectura de este primer libro, primer libro acerca de Joseph Beuys, que vamos a estar, que estuvimos leyendo, dentro de los libros que vamos a estar leyendo de la colección Biblioteca Fabio Dicamosi, que está al resguardo, que custodia, que cuida la fundación La Bomba de Miel, y que, bueno, vamos a estar leyendo, ¿no?, los libros de esta biblioteca, de esta colección, y vamos a continuar ahora leyendo más libros de Beuys, vamos a tratar de leer la mayor cantidad de libros de Beuys que haya, que hay aquí en esta biblioteca, para, bueno, darnos una idea final, de una manera particular, ¿no?, general y muy particular, muy pormenorizada, de quién fue Beuys y cuál fue ese obrar, eso que aportó, eso que nos legó, de manera tan intensa, tan brutal, tan absolutamente compleja, rica, y, bueno, que nos sigue sirviendo hoy de herramientas en muchos sentidos. Vamos entonces, para no hacerlo más largo a esto, con este Requiem y el cierre de la lectura de este libro, Joseph Beuys, por Heiner Stackelhaus. Requiem. Joseph Beuys llegó al término de su camino. Mostró sus llagas y tuvo en el Palacio Regale su última gran fiesta. Su recuerdo se remonta a mucho tiempo atrás, a Clip, donde cuando era niño se sentía como un pastor. Sabe que a los cinco años de edad ya lo había experimentado todo. Pensó realmente que ahora podía morir. Entendía la muerte como el comienzo del renacer. En la muerte se consuma la vida propiamente dicha. Estaba convencido de que precisamente el sufrimiento ayuda al ser humano. Por esto también su periodo de depresión lo valoró como una terapia para sí mismo. No los sanos, sino los dolientes enriquecen el mundo, pensaba Beuys. Se rebelaba contra una imagen puramente biológica del hombre. Nacimiento, muerte y nada más. Odiaba el tono sermoneador. Odiaba las promesas de que uno va al cielo. Pamplinas, Monserga, decía. La palabra del domingo, cada vez el chiste de la semana. No, a él le interesaba, a Joseph Beuys, el coloquio permanente, lo consecuente del cristianismo. Solamente mediante el dolor se llena el mundo de sustancia cristiana. Existe una relación entre sufrimiento y creación. Por medio del sufrimiento se origina algo espiritualmente superior. Beuys quiere relacionar lo cristiano con movimientos planetarios y dimensiones cósmicas. Pero, dado que las fuerzas de la antigua fe han dejado de actuar, el ser humano debe alcanzar lo espiritual con sus propias fuerzas. Cristo es el principio llamado salvación. También el sermón de la montaña le fascina como un coloquio en la cumbre, en la cumbre, en la palabra, de significado más verdadero. La cruz que Cristo tomó sobre sí significa para Beuys la superación del materialismo. El mensaje dice, yo os haré libres. Así, la cruz figura entre los elementos esenciales del quehacer artístico de Beuys. Las llagas de Joseph Beuys. El rey estaba sentado en ellas. Había sufrido mucho, pero rechazaba estar enfermo. Dios, como el gran generador, lo mantendrá todo en movimiento, todo en movimiento con su energía. Sin la muerte no hay conciencia, decía Beuys. La muerte me mantiene despierto. Cuando se aproximaba al fin, muchas veces, a causa de fuertes dolores al respirar, Beuys no podía dormirse estando acostado. De modo que se levantaba, se apoyaba en un rincón del dormitorio y dormía de pie. Duermo como un caballo, solía decir riendo. Algo como para inspirar compasión. La muerte mantenía despierto a Joseph Beuys. Durante la documenta de 1977 en Kassel, en el sótano en el que giraban los motores para la bomba de miel en el lugar de trabajo, había en un rincón tres pequeñas vasijas de bronce. Aquello parecía un campo de excavaciones arqueológicas. Las vasijas de bronce estaban vacías. Un día vino un arqueólogo e informó a Beuys de que su equipo había encontrado en algún lugar de Grecia, debajo de un templo, tres vasijas antiguas de bronce llenas de miel y que esta miel todavía tenía buen sabor. Las tres vasijas de bronce de Beuys fueron embarcadas en la pequeña lancha motor alemana llamada Sueño. Cuando esta embarcación, desde su puerto de origen en Meldorf, el 14 de abril de 1986, zarpaba con rumbo a la bahía de Elgoland. Sueño es una palabra española que significa en alemán Slav, Traum. En posición, el capitán Nagel se puso a navegar. Las tres vasijas de bronce con las cenizas de Joseph Beuys fueron entregadas al mar del norte al tiempo que pasaron por allí unos cisnes silvestres. Gracias. 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 Gracias.